Todo listo, y llegamos con el son del caballito, porque banda Chalo Verde es otra cosa ¡Suscríbete al canal! Pero entre la bombadera solo se viene el recinto Es el que viene adelante porque le ganó en el rincón Sabe que viene a arriesgar su vida El deporte más peligroso con los mexicanos Es el carimpeo ranchero profesional Lo pierda, lo pierda, lo pierda Está poniendo la estrategia Se siente el muchacho, sale rápido, poderoso Lo que sube, se agarra, se aferra, se apierta La curva es peligrosa, el símbolo se apetece Se saca las manos, está bien cerrado Se agarra, se aferra, se apierta Sobra la cintura, y es la que se hace un músico Que le vuelva los huesos, que lo agarró, que lo prendió Ya le quedó, mico, ya le quedó Échale un aplauso, se va de raro Lo trae del placer Enteres ese, mico Enteres ese, se fue, se fue, se fue Bárbaro, bárbaro, bárbaro No se vayan, mi guayaba, no se vayan Y un saludo para toda la gente de la Ribera de Pátzfaro Y esta es la banda del Rosario Y báilale bonito, oiga No se vayan, no se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan No se vayan, 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 no ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Street Pasilla y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!